... ... Este sí Vamos a estampar y recuperar lo que ha perdido lo que ha perdido su compañero con esa recepción y eso que ya verán, ya ha puesto los pies en el trampolín porque no ha apurado la máxima altura no ha aprovechado toda la altura que le permite el trampolín lo ha dejado los pies no en la cumbre, sino un poquitín más bajo Ya verán Esto sí, aquí tiene poca deducción En paralelas han terminado ya los tres noruegos y こ le dicen La primera diapositiva tienen que ponerse unilling los discontinuos au